Falta sobre el Senado Vezcaya de Karolín Dine Freyverhand Está teniendo muchos problemas en la segunda línea, Rusia, los pivotes no están esperando, aportando lo esperado en ellas Y los esperamos tampoco, que tienen una gran calidad, bueno pues el penalti ahora lo provoca Luzmira Postnova Postnova que ha ido a 300 por hora, parece que es la única posibilidad que le queda a Rusia Que la primera línea lo asuma todo, el lanzamiento, la penetración Sin contar mucho con lo que pueda pasar en la segunda línea, porque como decimos Están haciendo realmente bien poquito El penalti lo provocó la jugadora del lado, Totiati, la base de la selección rusa A punto, con el Estrella Roja, con el PSK, vemos un cambio en la portería Hemos visto como sale Kari Gritzko para suspirir por unos instantes a Katrin Lunde El penalti que intenta convertir a Elena Polenova Y el gol para Rusia, ya lleva 3 en el partido Polenova El primero de 0,7 metros, Rusia insistimos, tiene que aprovechar como sea Este instante del partido que tiene una jugadora más en pista 18 a 15 Está Rusia padeciendo para intentar engancharse a un marcador que hasta ahora demuestra claro dominio ruso El penalti con inferioridad la apuesta por tener a todas sus cuadras en la cancha Que pueda mover esa acción en el ataque estático, sin porcera Aquí va a haber cambio, va a haber cambio Sin embargo no están las situaciones claras, era una acción Era una acción estudiada que no salió como pretendían las noreras Sin embargo provocan el penalti Las indicaciones deben ser claras, si no se encuentra una situación clara de gol Porque aquí las noreras estaban ya a punto de perder El penalti a cargo ahora de Marianne Romney Alterna Mari Breivik, sus lanzadoras No puede contar con su especialista Groch Hammersen Ni tan siquiera para lanzar los penaltis Es sintomático Bueno dice mucho de la calidad colectiva de este grupo El hecho de que no estén padeciendo la ausencia de Groch Hammersen El quien más está quejando esos hechos somos nosotros Que nos está privando de su gran actuación Ni Groch Hammersen ni Katia Nieder Que ya no tiene el equipo, está funcionando como eso, como un equipo Están todas ahí en defensa que no dejan pasar el aire Bueno, nuevo cambio en el pivote Vamos a ver si Bonnieva les aporta un poquito más de soluciones Lo ha probado todo Sipidova, Romenzkaya, Bonnieva Pero Bonnieva no está haciendo la de los campeonatos No, para nada Una jugadora habitual en 7 Ideal En cada competición de alto nivel Sea mundial o campeonato de Europa Como en este caso Bonnieva lejos de su mejor situación física También Groch Hammersen Pero vean Como se lo está viendo el partido de relajada La mujer que es sin lugar a dudas la mejor jugadora del torneo Irina Poltoroskaya Irina Blisnova De Irina a Irina Y tiro porque me toca a ver quien lanza Blisnova Ahora Andriushina lanzamiento Y la parada Ahora la parada de una Kateri Nunde que ha vuelto a pista tras ese penance Y que no pudo atajar Kari Grifo Pero ahí así Ahí así pudo desviar ese lanzamiento Tampoco le tiene mucho el pulso a Yerkele Trevitov Y tampoco le deja mucho tiempo a las jugadoras para que vaya cogiendo el funcionamiento ofensivo Ha cambiado a Luzny Laposnova que estaba a la izquierda otra vez por la Katerina Andriushina 44% de efectividad ante Rusia en paradas en una final Sí, sí, es mucho Aquí vemos como circulan las noreras en una segunda línea mucho más efectiva que el equipo rival Kirsten Lundel Tanta atascada ahí Y el tema de Sornier provocaba la parecida del penalti No era Raskil Amot que ha aparecido en el partido por primera vez Pelota según los colegiados polacos para Rusia Se va a sentar Kostnova que lo hace Es Romskaya Se queda Bonnieva Sale a pista ahora Elina Pontoroskaya Rusia que ahora hace efectivos los ataques Los cambios Defensa, ataque Sale a pista Anakareva Y defensa mixta sobre la otra general izquierda Como ya han hecho en el primer tiempo Defensa individual sobre Anakareva Que está corto circuitando el ataque de Rusia Esta es la línea de conexión mágica en otros campeonatos La línea de pase Kostnova y Kostnova Que en este europeo ha funcionado mucho Bueno, pues Kostnova suelta el brazo Sexto gol Boquita a poco Rusia está ahí Volviendo a poner presión con el 19-16 Está teniendo que hacer prácticamente todo ella Tampoco está teniendo mucha ayuda Y esa conexión mágica que tú decías con el pivote Está prácticamente inexistente Bueno, ahí se cayó el temaje Torle Libek En la zona del pivote Ahí la tenemos No pudo recepcionar en condiciones Rusia recupera Atención Emilia Turey el gol Turey Pone presión en el marcador Las aficionadas rusas Que celebran ese tanto El pase de Ina Sustrina Y Rusia se pone a los goles 19-17 El partido cobra Una nueva dimensión Decíamos noticia Por doble partida Por primer gol de Emilia Turey En segundo lugar Porque Rusia Ha podido ejecutar El contraataque Están apetecidos Bueno, bueno Vaya callonazo Vaya suspensión tremenda De Cristin Lundé Magnífico gol Cuarto tanto Las noruegas que veían Cómo llegaba Esa reacción de las rusas Quieren despejar dudas Quieren volver a cobrar Una distancia Un colchón Comfortable en el marcador De momento 20-17 Y es que las centrales Del equipo noruego Están llevando A la perfección A esta jugadora El arma O el brazo armado De Noruega A sus mejores condiciones De lanzamiento Falta sobre Lina Vliznova Por parte De Cristin Lundé Una Vliznova Que detuvo Otro de los jóvenes Valores de este equipo Vemos la eficacia Del lanzamiento De ambos equipos Se acerca Rusia Al 53% En torno al 57% Está Noruega Ana Kareva Hacia atrás Los espectadores Noruegos Que piden pasividad Lanza Por todos Perdón era Kareva Cuarto gol de Kareva Estaba la situación De por todos Que parecía que era La central rusa Y queda mucho tiempo Por lo tanto No se puede descuidar Noruega Del resurgimiento Del equipo ruso Vaya lanzamiento Magnífico De Karolinti De Ray-Ban Espléndido gol Estamos viendo Grandes acciones Individuales En el uno Y otro equipo Nos permite el apoyo Por toda la escuadra Noruega 21 Rusia 18 Perfecto Link Cristin Riegecu Que vemos Como se sienta Atacó perfectamente De forma Directa A su oponente Y lanzó el brazo A la escuadra De la portería rusa Final vibrante Como cabía de esperar Entre el equipo Campeón del mundo Rusia Y el equipo Que defiende El título Continental Noruega Los dos copontos Que llegaron A esta final Indictos 7 victorias En 7 partidos Falta ahora Sobre Anakareva Buscando el sitio Con el brazo Derecho armado Y apartándose De jugadoras Con la izquierda Hicieron falta Claramente Los árbitros polacos Que podemos decir Que están haciendo Una buena decisión De partido Están pasando Inadvertidos Que es lo mejor Lo que voy a decir De una pareja arbitral Blocaje magnífico Ahora De Anet Kovic Y estaba muy Metida En esta acción También Katrin Lunde Que fue a por todas A evitar Que el rechace Se nos quedara A alguna jugadora Rival Bueno pues Noruega Tiene la posibilidad De volver A poner Cierra de por medio En el marcador Vestejo en la grada El público escandinavo Disfrutando otra vez De la reacción De las jugadoras De su equipo Magnífica la trayectoria Al corte De Karmete Johansson Para conseguir Su primer gol De la segunda mitad Ya en el octavo Del partido Del extremo Izquierdo de Noruega Viene en la circulación Al centro de la pista Esto se pone En 22-18 A la reacción De Rusia Ahí Noruega Vuelve a atletar El acelerador Aprovechó perfectamente Y vio ese espacio Karmete Johansson Y el desplice Como no también De Emilia Turey Pues El penalti Que provoca ahora Rusia Por medio De Luzmira Bonieva Y los árbitros polacos Esta vez Marek Odasic Segunda Etención De Aner Jovic Johansson Bueno pues Puede ser Importante esta situación Porque podría suponer A la tercera Adiós al partido A esta final Y al torneo Aquí hablando Con tranquilidad La defensora Con Marek Breivik Y vamos a ver A Posnova Lanzando y barcando Gol de Elena Polenova Cuarto tanto Dos de los Desde los Siete metros Veintidós a diecinueve Desaparecida prácticamente En ataque Polenova Muy bien cubierta Por las defensoras noruegas Bueno y otra oportunidad Que tiene Rusia Para recortar Distancias en el marcador Y otra vez Vemos como Norega va a intentar Tormentar con una jugada Mágica Esta situación Sin portera Y con jugadora de campo Para evitar que En esta inferioridad En pista No pueda simpular Esta acción Con garantías Pero Lo tienen perfectamente Destruyado Han repetido La acción anterior Han intentado ¡Gracias por ver! Gracias.